¡Wey! ¡Está más pendejos porque están cansando todo! ¡Ni se paran! ¡Ahora quiero pegar todos! ¡Están parados! ¡Pero pégase! ¡Pégase! ¡Están juntos! ¡Están juntos! ¡Ahí en el castillo, wey! ¡Pero son juntos! ¡Para allá! ¡Pos díjate, wey! ¡Si la tocas con la mano! ¡La mano es leve! ¡No seas... ¡Vad a atrás! ¡Vad a atrás! ¡No es la puta... ¡No es la puta... ¡La gana! ¡Sin chillar! ¡Sin chillar! ¿Qué?! ¡Ya, ya! ¡Pónganse, wey! ¡Ya, pínchense, wey! ¡Te va a dar igual, David! ¡Los manos en la cara, para que no los remotes! ¡Ay! ¡Cómo, hombre, puto! ¡Arrejúntate, güey! ¡Arrejúntate, güey! ¡No, pero ya están en puto, güey! ¡Arrejúntate, arrejúntate! ¡Que sean dos, si quieren abrir, güey! ¡Ya, no, ahí está! ¡Que se pongan vueltas, güey! ¡Ya, andan sintiendo! ¡Ya, puto, güey! ¡Échalo! ¡No, güey! ¡No, ya, andan sintiendo! ¡No, ya, andan! ¡No, también! ¡Una, yan! ¡Uno, por mierda! ¡Lo peguen, pero peguen! ¡Cámara, que veo, peguen! ¡No, peguen, güey! ¡Estamos y en la ruta, güey! ¡Los quedamos todos! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ya, yan! ¡Ya, yan! ¡Ya, yan! ¡Ya, yan! ¡Ya, yan! ¡Ya, yan! ¡Sos ya los pendejos! ¡Me le van a dar, güey! ¡Venga, yan! ¡Venga, yan! ¡Venga, Malum! ¡No, yan! ¡No, yan! ¡Venga, yan! ¡No, yan! ¡Nan! no El papito es de más adelante en el papil va, va, va ya a la pared y aquí va y aquí va uuuu uuuu no me importa uno ya 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 tengo un rato miedo venga raro 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 ya es el ultimo no pero aquí no venga ponganse de este lado ya son dos nada mas son dos son dos venga raro uno venga raro venga raro p Los tallones, ¿no? ¿Pegó? ¿Tú por querer pegarle a mi pie? No, no, no. Ya no hay que jugar. Un vacío. No hay que jugar.